...como peatonalizar calles no céntricas, si son problemas de tráfico, luego poner sus famosos parquímetros... Aunque hay sitios, como el que cuenta el Friis, que no se inaugura nada, porque supongo que es un pueblo a las afueras de Sevilla, pues la crisis está mermando tanto que ahí no se está inaugurando nada, porque... Anabelle Reyes les dice, solo les falta venir a quitarme las letrañas para inaugurar un nuevo día. Y me quedo con un comentario de África por hoy que dice, un día inaugurarán cosas tan elementales como el viento, la tierra, el agua, las piedras. No sé, quizás hasta a mí misma con una etiqueta del brand new. No, 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 ya lo dijo que haya trece en una canción, todo eso no se puede quitar. De todas maneras, insistimos, este inaugurómetro queda inaugurado en el día de hoy, así que cuando vayas viendo que los políticos van haciendo cosas y que van estrenando cosas que al final no terminan de funcionar o que inauguran un parque que no está terminado, por favor, mándanoslo. Hoy empieza todo, blogs.rutv.es, barra, empieza todo, facebook.com, barra, empieza todo. Bueno, las ilusiones van ganando andar, ya veréis, a ver qué pasa. Gracias a ti, y por cierto, en Sevilla concluye hoy en el Teatro López de Vega la gira de estos últimos días que ha partido por nuestro país a Tercio Pelados. Es una gira que ha pasado por los acústicos de Petratodo, en la que según nos comentaron realmente, y es lo que está presentándonos el último disco de Tercio Pelados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!